Música En el día de hoy nos resulta super interesante ver la parte detrás de un producto que quizás ya tú has visto en todas las redes sociales y en sus promociones que son unas lámparas maravillosas y tú pensarás ¿Quién las hace? ¿Quién tiene la idea de traer esto a nuestro país y que sea dominicano? Pues sí, en el día de hoy hemos logrado adaptar un ratito a Jefferson Crowenkel quien es la persona que hace imagen y realidad a estas bellezas. Jefferson, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación, buenas. Cuéntanos ¿Cómo es esa parte de Jefferson que se mezcla a la parte manual artesana? Porque tenemos entendido que eres ingeniero de sistemas de profesión. Eso es correcto. Bueno, la base de todo esto es la curiosidad. Inicialmente o de temprana edad siempre he sido muy hábil con las manos y esto realmente también me ayuda mucho a lo que es a botar la carga del trabajo diario. Entonces, combinando eso con una que otra herramienta se logra este tipo de trabajo. Él logró este trabajo porque tenemos fuera de él. ¿Cómo nace eso de hacer eso en ti? Porque si de niño tienes esta habilidad imagino la dejas a un lado la pones como una parte de desahogar de desconectarte, de hacer algo de diversión fuera de tu trabajo y se ha convertido de la noche a la mañana en algo que quizás te quite el sueño cuando empezamos todos a querer yo quiero tal manera, yo quiero tal cosa. Eso es cierto. Realmente lo que hay que hacer realmente es organizarse porque así miento con la carga de mi trabajo diario la casa y todo lo que envuelve el día a día uno saca su tiempo para realmente hacer este tipo de trabajo y llenarle ese espacio a esa persona que tiene ese antojo. ¿Cómo es el proceso? ¿Se diseña y lo guardas a papel y luego lo vas a hacerlo ya o trabajas directamente a tu idea? Bueno, hay muchas, hay una combinación realmente ya en base al antojo que tenga el cliente creamos el diseño en conjunto y ya con ciertas técnicas se pasa el diseño al cilindro y trabajamos todo. Y van logrando entonces ya lo que han diseñado con prioridad. Vimos en estos días que trabajaste un logo de una empresa de grandes amigos también Mercado Social en lo que es este diseño. Sí, es una pequeña promoción que tenemos se llama Ponle logo a tu marca entonces realmente estamos empezando a promocionarla a utilizar cierto amarre entre conocidos y ya compañías que han trabajado con nosotros para lograr y proyectar esa idea. Como luz nos encanta como luz nos preocupa por la parte de energía ¿Qué tanto consumo tienen las lámparas? Bueno, estas lámparas llevan una bombilla de bajo consumo aunque es... Aunque parece color Sí, a color pero consume muy poco realmente ya que dependiendo del diseño se le prepara a este tipo de instalación eléctrica y también donde se vaya a utilizar porque no solamente son decorativas también tenemos varios tipos de... ¿Cómo te puedo decir? De diseños que han ido desarrollando Que son realmente para... o alumbrar de forma normal o solamente decorativas Perfecto ¿Y más o menos como cuántos diseños han logrado ya? Bueno, hablamos Nosotros tenemos por arriba ya de los 500 Guau ¿Se han repetido? Hay personas que te dicen yo quiero esa Sí ¿O se mantiene exclusiva? Bueno, en cierta variante no... ninguno es igual porque siempre como son personalizadas cada quien tiene su toque y nos dicen yo lo quiero de tal forma o la quiero contar cosita extra o quítame aquello pero... se puede hacer en caso de que lo quieran De que lo quieran y la parte color o sea, dar las terminaciones que vemos que tienen esta que tenemos con nosotros aquí ¿Qué tiempo te tarda? Bueno, nosotros le diría Bueno, por diseño te puedo decir que se le puede dedicar de una hora y media hasta cinco horas dependiendo la terminación que lleve ¿Es rápido? Ya sí Ya sí ¿Cuántas personas trabajan contigo? Bueno, tenemos un pequeño equipo dos ayudantes que realmente no están hoy aquí me ayuda también mi pareja en lo que tiene que ver tanto la parte de mercadeo promociones también se faja Claro, claro ya se va a convertir en un negocio familiar también Lo es Ya lo es Jefferson es ser humano ¿Cómo se siente con todo esto que ha armado? ¿Esperabas que se convirtiera en lo que es? Realmente no Esto realmente empezó como un hobby un pasatiempo probando y nada con las mismas referencias de los regalitos que uno hacía por eso después nos hacía déjame hacer un regalito de la fulana Entonces luego se fue armando como una pequeña red Ah mira que fulano hace esto que él te hace un dibujito en una lámpara Entonces Unos dibujitos Dijo yo Pero déjame yo Entonces luego se dije yo no pero esto vamos a hacerlo un poquito más formal y nada se le fue dando cuerpo Hasta lo que es Y cómo influye en tu parte pareja porque ya sabemos que trabaja también contigo y me los imagino a los dos una noche de sábado en vez de irse a una vueltita por ahí haciendo una lámpara Un domingo en la mañana Y está en todo esto Sí, sí, sí Se puede decir que sí aunque ella también tiene sus proyectos personales Exacto Pero así como ella me da la mano en el mirror también le tiendo la mano en los de ella Pero es algo Claro Es un proyecto que lo ha unido también en la parte personal que también es muy importante porque cuando hacemos este tipo de cosas y no tenemos ese apoyo a veces familiar de una pareja que entienda que el tiempo que estamos invirtiendo en esto no nos está robando a nuestra persona sino que nos está sumando porque es un proyecto Por tu parte empresarial ¿Te proyectas ya viendo esto como otra empresa más de vida? Ya lo es Si Dios lo permite, sí aunque ya un poquito más formal Si no te has dado cuenta ya lo es Pero ya teniéndola así en un lugar que la gente vaya a verlas o pretendes que sea tu negocio siempre vía redes porque ahora mismo las redes es el boom mayor que tenemos en los negocios Realmente es algo no voy a decir a largo plazo porque solamente Dios sabe Claro que sí Entonces mientras estemos trabajando y teniendo buena acogida del público como hasta ahora está pasando Yo estoy abierto a lo que venga Y todos estos diseños hermosísimos seguirán creciendo porque es la connotación de un trabajo y otro Cuando las personas te asocian y te dicen eso es dominicano ¿Qué sientes internamente? Orgullo Realmente Porque siempre pensamos que las cosas que están bien terminadas que están bien hechas no son nuestras Y si tenemos una idea ¿En qué tiempo esa idea podemos verla realizada? De 3 a 5 días Es todo muy rápido Ya ustedes ven cuando trabajas con amor y compasión se puede lograr Una última preguntita ¿Quiénes somos más difíciles? ¿Las chicas o los chicos al decidir qué queremos? Los chicos Lo ven Siempre somos nosotras Jefferson Gracias por compartir con nosotras toda esta idea Te auguramos muchos éxitos Sabemos que sí porque cuando se hace con pasión los trabajos y con formalidad llegan a ustedes y ustedes los respaldan Es un honor compartir Gracias a ti Continuamos con más Gracias a ti